Todas las preguntas tienen el mismo nivel de dificultad, pero bueno, hay que estar algunas cosas que es un aspecto muy libre de leer. La primera, contenidos básicos en matemáticas, ¿cuál es? Aunque aparte en el currículum, estos son los contenidos que deberían ser básicos en matemáticas, ¿hay otros contenidos que deberían estar dentro del currículum en el estado? ¿Cuál es? Y ya sé que no somos, digamos, una persona del problema y que podemos necesitar, pero sí nos gustaría decir que convenidos de matemáticas deberían estar en los campos, o aquellos que están y que no deben estar también. ¿Es adecuada la formación de profesorado de matemáticas para los nuevos tiempos? Una persona que sea de la Universidad de Matemáticas, que sabe la facultad de Ciencias, que ha hecho matemáticas a lo largo de matemáticas, no es más. Pero que ha hecho matemáticas y que luego tiene que dar a la profesión de matemáticas, ¿su formación es necesaria? La formación policial. Yo ya digo que no. Yo ya digo que no. Yo creo que es una formación que efectivamente conoce algunas matemáticas, algunas matemáticas que pueden ser todos los siglos más allá del siglo XXI, pero que no está preparado para dar clases de matemáticas con todo lo que significa. Llama la atención, yo estudio matemáticas, y por lo que veo la gente que sigue estudiando también, llama la atención que a lo largo de los años de matemáticas no hayan recibido ninguna generalidad sobre resolución de matemáticas. Ninguna. Sobre historia de matemáticas. Ninguna. Sobre integración de matemáticas con otras disciplinas y con otros trabajos interdisciplinarios. Prácticamente eso no aparece. Importante, otro tema importante, que creo que está variando camino, la importancia y la revolución de las pruebas en esta de las PISA, relación diagnóstica, selectividad. Creo que Luis, que está ahí pasando en la historia, comentaba en su exposición de Alemania, que esas pruebas tienen una importancia grande, porque hay aspectos en la matemática como los procedimientos que parece que mucha gente ha dedicado a unos procedimientos, que no hay que dedicar todo el tiempo, y sin embargo hay muchos contratables, que las pruebas de anterioridad no aparecen en estos procedimientos, la mayoría, y seguramente eso va a tener más influencia, más importancia, no sé, pero más importancia respecto a la no introducción de estos procedimientos en las pruebas de matemáticas, porque en las evaluaciones no se ponen. ¿Cómo introducir, otra pregunta, las nuevas herramientas informáticas en el aula de matemática? Claro, yo creo que hace 12 años aquí, nos han dado el cuarto, el quinto de Marguer, el sexto, creo que también, de ordenadores pequeños que tienen un tamaño de las aulas, ordenadores que en algún caso no funcionan, porque las piedras no sé qué, porque la red no sé cuántos, porque no hay flujo de internet, porque, yo qué sé qué. Yo ahora mismo lo que creo que está pasando, y si no me decís lo contrario, es que la mayoría de los centros tienen los ordenadores en cajones, o en armarios. Y la gente se encuentra con unas herramientas que pueden ser magníficas y que no se han visto con ellas. Y además, lo que es más serio todavía, que se han hecho materiales, son maravillosos, muy buenos, como presentó Marguer, que están escondidos, que no se sabe hacerle a ellas. Bueno, no sé, entonces, ahí hay un tema interesante. Aparte de que, hay centros que prohíben una herramienta, como decía, que igual va a ser la herramienta que va a dar las tomadas, que es el teléfono móvil. Por ejemplo, con teléfono móvil, se puede grabar a una persona, se puede subir a una YouTube, a donde sea, a unas redes sociales, y crea una polémica que, bueno, pues que a ver, despegarla y a ver que, eso implica que los centros tienen que, bueno, que tienen que sanguilar a todos los alumnos por esa razón, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otro debate interesante. Lo que es evidente es que el debate que hubo en el siglo XII entre los abanquistas, abanquistas y los abanquistas, ahora mismo lo tenemos encima de atrás. Entre los abanquistas y, no sé cómo llamarle, calculadores electrónicos, como queréis llamarlo, lo tenemos encima de atrás. Y hay que dar algún tipo de respuesta. Tenemos que decidir algo. ¿Qué pasará contando con los retestes? Porque, ya sabéis, Claudio Axel lo decía muy bien, lo ha dicho muy bien. Hay, yo creo que cuatro tipos de currículum. Hay un currículum que es el currículum oficial. Es el currículum de abanqueros en los decretos, en los decretos de mínimos, tal, ahí está. Luego hay otro currículum que es el currículum de las editoriales. Luego hay otro currículum que es el currículum que tú enseñas a los alumnos. Y luego hay un cuarto currículum que es el currículum que los alumnos aparecen en los que tú enseñas. Si hicimos una comparación entre el currículum aprendido y el currículum oficial, sería una cosa tremenda, ¿verdad? Pero lo que está claro es que los alumnos de esto tienen, ante ello, tendrán seguramente una importancia tremenda en el currículum. ¿Eh? Bien. ¿Para qué? ¿Para qué le enseñamos las paridas? ¿Para todos? ¿Las minas normáticas? ¿A qué hora te va? No, pasamos en este asunto, pero, no sé si sabéis, ahora mismo, quedan muchas vueltas en este tema, porque las matemáticas están dentro del currículum oficial en todos los países del mundo. No hay ningún país del mundo que no tenga las matemáticas dentro de su currículum oficial. No hay ningún. Bueno, ahora lo guardan. Ahora si lo guardan, lo guardan, lo tienen. Bueno, todo lo tienen. Pero una matemática tiene algo, algo que es muy importante. Y que hace que tiene que estar en el currículum. ¿Qué es lo que tiene? No será hacer el procesamiento de investigación en la calculadora. No será, será algo diferente. Igual será porque tiene aspectos formativos. ¿Qué es lo que trajo en clase? Bueno. Pero de la aprendizaje didáctica, que tiene la esencialidad de las matemáticas, digo esto porque ya lo sabéis, estamos en, desde hace años en esta comunidad, hacemos una unidad en segundo de la ESO. Una media de 3.000, 3.000 alumnos pasan en segundo de la ESO por eso. Ya sabemos que los primeros seguramente, no sé, un 20% lo trabajan más o menos bien y los demás seguramente no. Está marcando una forma de hacer matemáticas, estamos viendo como los problemas, además la evolución es evidente, a lo largo de los años, tengo visto como los chicos y las chicas escriben sobre matemáticas en las Olimpiadas, hacen resoluciones interesantes, están hablando de matemáticas, luego ese tipo de cosas tiene la función de toda la profesión. Los juegos, ¿cuál es? ¿cómo? ¿cuándo? También se ha hablado por el tema. Materiales manipulables, la cero con la anterior. Ahora, claro, con el software informático, pues igual nosotros no se quedan aparte, no se quedan, en el partir parte que no, igual sí. ¿Hasta qué punto los profesores podemos transmitir nuestras frías, foías, en determinados contenidos de matemáticas? Otro de los temas que puede ser interesante. Yo, a mí me ha dicho gente, no explico probabilidades, no lo gusta, no lo entiendo, que me dicen probabilidades de geometría, lo que me gusta es tal que haya una obra de pasiones del primer rango, del segundo grado, generación, generación, están y estás ahí, tal vez te pego, pero esas son las matemáticas que necesitan los estudiantes, son las matemáticas que hacen parte de la sociedad, son las matemáticas que queremos. Y para acabar, se debería separar a su último este asunto que ya por aquí, desde el punto de vista cultural, la estadística de las matemáticas a nivel de bachillerato, hay un propuesto de gente de serie que dice, ya que la estadística de la prioridad no se da dentro de bachiller de una norma gris, quizás conveniente sacarla como una escritura no es, no se si no optativa o una escritura infractiva, donde se entira el tipo de interés. ¿Creéis que la interacción individual a nivel de un rango se está devaluando con la parte de las TIP? O sea, la única si está relacionada con la anterior. ¿Siempre que hablamos de evaluación continua, qué es posible en matemáticas con conteneros con varios pintados? ¿Qué forma de parar se propone? ¿Qué papel desde que momento le dais a la historia de las matemáticas? Una de las, a mí me parece, contenidos importantes para entender de qué va todo esto, claro, porque cuando tú explicas un concepto ahí, tú al menos, yo creo que deberías saber que ese concepto tiene toda una historia de letras, en la otra eso la puedes proyectar, no puedes, de alguna forma, advertir a los alumnos, por ejemplo, en el caso no, pero seguramente tú tienes que entender de qué va de letras. Lo mismo un publicitador tiene que entender de qué va de letras el concepto de historia en su cabeza. ¿Se trabaja adecuadamente la resolución de los problemas? Otros, bueno, yo no voy a decir más, simplemente voy a dar la voz, la palabra, a Florimedio, a Fernando, y hemos quedado un poco en hacer interacciones cortas, intentando que vosotros participéis y opiniones que pueden. Yo sí estoy en plan de estar canovista y a ver que la entrevista hablaba ya. A ver, tengo que pasar aquí y la... yo sí que la primera cosa que quería decir al respecto... la primera cosa que quería decir respecto a todas las preguntas es una que no... es una que no habéis hecho como tú decías las matemáticas es... junto con la língua de cada país es una materia que se estudia en todos los países del mundo, ¿no? Esto que lo decías también a los periodistas cuando te preguntan. Entonces, en todos los países del mundo y también aquí hay estadística perdón, hay matemáticas lo cual, eso es una ventaja o es un inconveniente, claro porque las cosas no electivas ¿qué pasa con ellas? yo no sé no sabía para mí esa pregunta pobre, se pregunta cosas parece un poco no tenemos que preguntar cosas ¿estás aquí? vale, entonces este ratón creo que no va a ver va a ver o sea, el que las matemáticas que hayan una asignatura obligatoria ¿es ventaja o es inconveniente? en cuanto a la operación laboral es ventaja porque de esto vivimos pero es por otro lado es un inconveniente o sea, si a uno le pregunten cada año le deciden ¿tú estudias matemáticas? desde los tres o dos o años cuando uno aparece por la escuela hasta que se van todos los dos años de matemática ¿y a poco que se descuide si sigue estudiando o sigue teniendo matemáticas? claro, porque se dan matemáticas prácticamente en todas las carreras y además cada vez más cada vez más y desgraciadamente las mismas en matemáticas o sea, es casi indistinguible las matemáticas para un economista que para un biólogo que para un veterinario le adjudican tú matemáticas y adelante con los padres ¿no? bueno primera cosa sobre los asuntos que nos habías preguntado o esa cuestión a la que nos has dicho y he ido poniendo algunas patas contenidos básicos en matemáticas ¿y cuáles? yo desde luego empezaría diciendo qué es lo que no habría que hacer desde luego yo creo que las matemáticas no tienen que ser ni cálculos ni aplicaciones repetitivas y como he dicho antes no solo es ni multiplicaciones ni divisiones a poco es ni dividir polinomios ni hacer derivadas el otro día hablaba con unos colegas nadie en su sano juicio hoy hace una integral primero porque esas funciones que se ponen en el batillero en la selectividad no existen luego nunca y caso de hacerse se hacen se hacen unicamente y punto ¿no? y ahí seguimos dale que te pero entonces yo creo que eso no es hacer modelos y todas esas cosas es algo y yo creo que lo que habría por lo menos es que expulgar todos los programas actuales de todo lo que se puede hacer automáticamente expulgarlo no digo quitarlo yo sé muy bien que saber operar y sumar por lo menos números pequeños pero desde luego todo lo que se puede hacer con métodos con métodos con programas reducirlo al mínimo y luego aprender el programa ¿no? si es esos absurdos de que la gente ahora estudia arquitectura y no estudia ni ningún programa ni carcam ni cosas de esas que eso lo tiene que aprender a salir eso sí se pegan unos bueno ya lo sabes segundo seguimos con lo de qué cosas son básicas en lo de números yo creo que como ya he dicho lo de la codificación y lo de los grandes números la geometría también en el espacio la escuela matemática parece ser plana o sea parece que estamos en flatlandia en planilandia también hay cosas en este espacio yo creo que eso también y luego yo creo que lo que habría que desplazar es sobre todo yo creo que lo que hay que conocer hoy por hoy es manejar la información información no sobra la tenemos que saber manejar y en eso algo tendrá que recibir las matemáticas y no está pobre o sea manejarla en forma de gráficos en las formas que sea pero en lo que hay que ser competente es en manipular o sea adquirir la información y hacer algo con él siguiente asunto ¿es adecuado? absolutamente no o sea o no sé lo que he escrito aquí porque lo escribí ayer y no me acuerdo cero a los problemas añadidos yo creo que el primer asunto es que la inmensa mayoría ya hace años en algunos sitios que es pero la inmensa mayoría de los profes de matemáticas será gente que no ha estudiado una licenciatura de matemáticas y ya lo es casi y desde luego en el futuro va a ser así cada vez salen menos matemáticos cada vez tienen más ocupaciones luego desde luego esa primera cosa y una reflexión está para los profes de universidad yo creo que es que dicen joder es que tenemos que cargarnos a la gente porque no hay nivel yo creo de todas formas que siempre será mejor un alguien que ha ido a estudiar matemáticas voluntariamente aunque no de nivel de edad de afil pero que le gusten las matemáticas que sea el que vaya a dar clase de matemáticas que no un biólogo que ha acabado de rebote dando clases de matemáticas ¿no? pues no hay manera esa crítica de la universidad española de las universidades a las poderes que a mí aprueba todo el mundo por suerte o sea no sé en las que hay un par de universidades a las que hay que batirse el pobre para entrar en las demás una vez que has entrado más vale enseñarle cuatro cosas aunque solo sean y que sean los futuros profesores ¿no? yo creo también que los profes todos los profes los de primaria de secundaria de la universidad tenemos que optar por la tribulación y la popularización eso sobre todo sería más aplicable a los de la universidad pero tendrían que ser de cualquier manera ¿no? y desde luego las universidades sé que estoy haciendo gritos al sol pero desde luego nada que ni las llamadas a las facultades de educación ni las facultades de matemáticas general les interesa para nada y además uno tendría a pensar que tantos años después habían cambiado pero desgraciadamente muy poco no sé no sé en la facultad de matemáticas de Zaragoza hay más profes que alumnos y sin embargo cada vez que hay que hacer alguna cosa por ejemplo una vez más las posiciones a que estamos haciendo teóricamente la universidad el instituto de matemáticas el BIFI este departamento el otro y el de más allá y en realidad somos tres dos más y yo o sea porque los otros eso no le cubica para los exedios para no sé qué y yo les digo joder es que está en juego vuestro propio puesto si no tenéis aquí auditorio pues no hay manera no hay manera vale más hacer un artículo que en fin bueno sigamos las pruebas externas y yo creo que hoy por hoy a nivel de la silla porque determina hay que pensar que la única prueba externa que hay en todo el sistema educativo español actual es la selectividad y por consiguiente sobre todo en los centros privados pero también en los públicos yo recuerdo hace unos años yo me encontré a un colega que hacía mucho que no había visto que había sido el profe de un hijo mío y a los tres o cuatro o los cinco de que había bajado aquello me lo veo venir ¿qué me hizo tu hijo? me dije ¿qué le ha podido hacer este hijo mío a este profe? y era que en el examen de selectividad me he sacado con la nota de matemáticas o sea ha ido un insulso personal a él porque así que había bajado la media de no sé qué dices pero bueno pero eso es lo que hay o sea si hace todo en ese sentido decía antes que si ahora aparecen algo de estadística mejor pero llevamos toda la pinta de que no yo creo que las evaluaciones diagnósticas nos pisa todas esas cosas y en fin yo creo que son muy interesantes en tanto en cuanto que te dicen a ti como profe o a ti como centro qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal pero de nuevo vuelve a ser como armas arrojadizas en Aragón es mejor que en La Rioja o viceversa o sea en La Rioja no sé qué o por ejemplo cuando yo aunque tengo alguna relación y voy por allá por Perú en Perú a no sé quién alguien del Ministerio de Educación se le ocurrió hace unos años apuntarse a lo de Pisa hicieron las pruebas y salen efectivamente año tras año los últimos y cada vez que hay una cosa de estas es como ay pobres de nosotros yo lo que no sé es como no salen peor porque desde luego aquí es manifiestamente mejorable la enseñanza de las matemáticas pero todo es empeorable y hay cantidad de países que es mucho peor a mí cada vez que salen aquí las pruebas Pisa no me extraña un mal resultado lo que me extraña es que sea tan poco malo porque es que es como si entrenas a la gente nosotros nos dedicamos durante 10 o 12 años o los que sean a entrenar a la gente a correr carreras de velocidad los 100 metros y luego los caminas con una maratón pues no puede ser y eso es lo que pasa o sea nosotros les entrenamos a una cosa y las PISA les puede otro asunto es si el PISA es lo adecuado como decíais tú ayer efectivamente es lo que necesita la OCDE que es el capitalismo actual y no es tampoco como para tirar puertes precisamente pero bueno yo creo que es bien interesante evaluar yo he de decir que a lo largo de mi vida profesional lo que menos me interesa es la evaluación yo es lo único que he tenido todo el cuidado que he podido es en no suspender a nadie injustamente aprobar injustamente me da igual o sea yo creo que se debería pasar en la enseñanza obligatoria automáticamente de un curso a otro un amigo de muchos de aquí como Ángel Salar dice pues esto es un asunto absolutamente absurdo cuando un alumno es malo se le pone al curso siguiente con las asignaturas que no ha aprobado si ya era malo y le pone dos asignaturas tenientes va a ser peor o sea yo creo que de lo que se trata es de dar potencia este estaba aquí todo este tiempo va avanzando lo que puede y como decía Miguel de Guzmán que vamos todos conocemos decía eso del nivel esto no sé qué que es que ahora no tiene nivel no estudian nada no hemos venido con esas cosas le decía la misión de un profesor es con cada alumno que te nega mirar a qué nivel está y procurar que cuando salga haya aumentado ese nivel o sea con quejarse de que no tiene nivel y lo buenos que éramos nosotros da igual lo decía alguien los profes de matemáticas cuando nos juntamos decimos nuestros alumnos no saben nada os suena verdad nosotros a su edad sabíamos mucho más y os decía pues si sabíamos mucho más éramos los buenos en matemáticas que nos gustaba aquello se nos daba bien hemos estudiado claro y sabemos cantidad nuestros compañeros sabían nada exactamente igual que nuestros alumnos raro sería que todos supiéramos mucho de todo y eso es con los profes de matemáticas y sobre todo todos los profes en general han sido menos alumnos en su materia y quieren bueno sigamos ¿cómo introducir? con cuidado sobre todo compras masivas en eso Aragón fue pionero en comprar tablets de aquellos vino a estar gates aquí y se llegó un chaval de un pueblo que debe saber más de informática que pero nada eso primero comprar ordenadores sin pensar en que hay que mantener pues como tú decías en uno o dos años hay un porcentaje que la vida no va a los estros eso no está previsto seguro hay pocas cosas que pasen tan de moda como las cosas informantes solo hay otra los teléfonos aunque se hacen viejos más rápidamente pero excepto eso no tiene sentido hay que comprar lo que haga falta y lo que se vaya a utilizar en cada momento es decir con audacia eso sí con audacia en su aplicación no en la compra en la aplicación y sobre todo como ya decía Cristin Keitel hace hace mucho tiempo la respuesta es informática pero cual era la pregunta ¿no? ¿qué es lo que intentamos resolver desde luego un cuentos blancos ninguno ¿no? yo creo que la informática es una de tantas cosas es un mix ¿no? como se dice ahora con la energía pero no para como hacen con el mix de la energía para cobrarlo por lo más caro todo ¿no? o sea para potenciar entre todos que el asunto vaya a ser y luego en la informática no sé si se piensa pero yo creo que la imagen o sea las películas esas que he visto antes todo el asunto tiene que entrar en la clase de matemáticas o sea estamos en las matemáticas que se estudian en las facultades igual son del siglo XIX pero el método de funcionamiento también o sea no hay película no hay imagen no hay no sé qué y los alumnos hacen es así como se comunican los whatsapp y todo esto funciona bien porque se pueden poner imágenes ¿no? o sea ¿qué avance tan grande ha sido el whatsapp sobre los sms que puede poner fotos y vídeos ¿no? es como se comunican o sea que yo la imagen yo se voy por ahí y es lo que más me interesa los libros de texto bueno desde luego como tal forma parece que no tengan un porvenir muy bueno aunque aunque se resiste es que se resisten cada poco hace unos años bastantes editoriales hicieron una apuesta estratégica esa por los libros electrónicos y se han ido a hablar de todo sobre todo porque como decía también a alguien lo único que se ha hecho es poco menos que poner PDFs a ir para eso no hace falta o sea es como comentábamos ayer no, Santi no, esa no recuerdo como se llama una página web esa que hay cientos de miles de vídeos para aprender matemáticas o no, a que es como se llama ¿qué? canto canto sí que la paga de más la fundación de Bill Gates y es de sencillo y yo a primera vez que lo vi dije por fin alguien ha encontrado o nada es decir o sea hacer un vídeo como hay muchos que es una pizarra que debe que se vea una pizarra va escribiendo sola para eso no hace falta hacer vídeo la pizarra es un elemento vamos es una tecnología estupenda dura cientos de años y sirve muy bien para lo que sirve o otros absurdos de esos que una aplicación para la tableta de éxito sea los cuadernos barreros eso es el antitodo y lo es o sea bueno sigamos yo creo que lo que debería haber ya sé que una cosa se diga es que como libros a demanda o sea que se le hiciera cada uno una especie de libro que además ahora estaría en la nube como todo pues este necesita tal lo que pasa es que claro quien hace eso quien hace eso porque lo que nos falta los procesos que nos hagan hacer eso también y luego sobre todo yo creo que eso yo soy un poco pesado pero lo digo ahora la información está toda al alcance de todo el mundo pero una vez que tienes la información en que estudiar y aquí hablo profes alumnos y todo el mundo eso y yo creo que aún no se ha encontrado el método para si estudiar algo saberlo para quien yo creo que es evidente que tenemos que enseñar para todos pero no a todo el mundo lo mismo pues eso por supuesto que no y además como digo no solo en la escuela sino a ver a dónde es lo que da y pues ya acabando ya la recusión de las olimpiadas pues yo creo que bien se deben seguir haciendo esas cosas siempre y cuando nos utilicen de nuevo sobre todo en los centros privados para decir son los míos los buenos o en Aragón son mejores que en el País Vasco o peores los juegos y yo creo que sí o sea vamos yo creo que más que juegos como tal yo creo que lo que hay que tener es un espíritu lúdico y sobre todo ir a clase dispuesto no solo a aprender sino a pasárselo bien ahora hablo del profe yo siempre digo que hay que hacerlo lo mejor posible por supuesto que porque les vaya bien a los alumnos pero sobre todo para no aburrirte tú como una ostra y estar ahí sufriendo un espíritu lúdico y sobre todo ir con la sensación poder transmitir si es que uno la tiene yo desde luego sí que creo que la tengo que lo mejor las mejores cosas que te pueden pasar uno de los mayores placeres es aprender lo cual implica como digo buenas preguntas desafíos interesantes juegos que te motiven etcétera y he hablado de algunos creo que ya ayer de la morra o fue comiendo pues la morra o la escoba ya no lo sé y juegos de todo tipo pero ayer de la comida no conocéis cuál es la morra pues es un juego de conteros así si queréis buscar por ahí materiales manipulables pues yo creo que sí o sea por supuesto que sí o sea igual que la calculadora no evita el cálculo mental el que se pueda por ejemplo aquello que decíamos ayer de las cuerdas por supuesto que se puede hacer que se puede hacer con un software pero yo creo que es interesante algunas veces hacerlo si quieres generalizar no tienes por qué hacerlo doscientas veces pero una o dos o tres veces está bien y aparte aprender de los que no es amable es decir nueve o nueve veces ¿no? más lo de la estadística sí o no yo en fin yo sobre eso no tengo no tengo criterio de si sí o no desde luego lo que sí que creo es que en el bachiller no lo sé pero en todos los cursos algún que otro curso como siempre las cursas que no se llega a la estadística porque está al final pues algún curso empieza por la estadística y así seguro que se llega y si y no y no se y si no no se llegaría aquí sí que sí que me gustaría comentar un par o tres de cosas que vienen a ser lo de la sociedad líquida que tú decías supongo que conocéis a Mojain este tío es un sociólogo es uno de los grandes sociólogos mundiales y a en los alrededores del año 2000 el gobierno francés le le encargó que dijera cuáles tendrían que ser las cosas interesantes para aprender para el futuro y él bueno pues con una comisión y eso hizo los intentos saber afrontar y resolver problemas lo importante son los problemas capacidad de la gente para afrontar y resolver problemas y la tecnología no me da tiempo eso es lo que necesitamos tiempo para hacer buenos problemas y un problema necesita mucho tiempo una clase puede dar solamente un problema un currículum o una educación de elegir al menos un buen problema por cada día y titular un currículum a base de sus buenos problemas pues la calculadora y la ordenadora da tiempo para dedicarnos a eso creo que fue Leibniz el que dijo que los cálculos son propios de esclavos y no de gentes dignas y ha debido al que lo dijo Leibniz y poco caso en el que he escuchado en mi opinión porque el profesor ha dado muchas veces en cuenta del cálculo del abuso del cálculo en el 3 de semana con la ley cuadrada como cualquier cosa una tabla de salvación que ocupa el tiempo hace sus cosas y no se complica la vida con los problemas porque no puede complicar la vida los profesores claro no siempre sabemos sobre los problemas que planteamos en el último entonces bueno esa es la idea que tenía que decir sobre eso bueno en torno a los puntos de la mesa redonda yo tenía aquí la religión que me había enviado Sandy vamos a ver si lo saco estoy un poco nervioso ya sabéis que ya sabéis que el ser humano tiene necesidades básicas que le quieran y que lo escuchen bueno el punto primero era bueno que considera la sistema temática es la que consideramos que resulta esencial esencial que es aquella que sirva para los estudiantes de la educación en la formación no olvidemos que las matemáticas no se enseñan para sí sino para educar a la gente ¿qué tiene la matemática? de analizar de realizar retos de resolver dificultades de ser sistemático de ser ordenado ¿qué es lo que te queda como decía Einstein después de que olvidaste todo lo que estaba en la escuela? esas son las fuerzas de las matemáticas esas son las matemáticas que había que enseñar y comentamos ayer toda la necesaria para una vida adulta comprometida y reflexiva como dice el informe Misa o sea, gente más o menos autónoma no dependiente de todos los que le rodeen banquero, farmacéutico tal, 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 tal que dice usted lo que usted diga lo que usted diga sino que yo analice y pienso en la información y todas las cosas que me quieras así que hay que analizar la necesaria de matemáticas y al menos esas proporcionarla a la gente como dice Misa que es importante que los ciudadanos sepan que sean capacidades de hacer en situaciones de la necesidad principalmente de las matemáticas pues todas esas matemáticas y el informe Cobro lo que han citado aquí decía por tanto aunque somos presidentes de que algunas personas lo han logrado en toda la vida incluiríamos en fecha de matemática de la vida adulta la capacidad de leer números de contar decir la hora pagar por la compra y dar el cambio empezar a medir comprender clara regular y enfrentar comprender clara lo necesario con ellas ese cálculo que algunos llamamos cálculo astuto o cálculo inteligente más que el cálculo algoritmo del antipapel en todos los sitios ciertamente informados que hoy hablen dice se ha de correr el énfasis de cálculo mental más que cálculo mental matemática mental de operaciones y de números tanto como se pueda en primaria al menos todos los procesos con dos líquidos y un poquito en el caso del algoritmo y mucho para la tecología en todo caso los algoritmos como lo hicimos ayer el algoritmo tiene la lógica vale la pena analizar la lógica de los algoritmos eso sí es interesante analizar como ya la ley cuadrada o cualquier otro algoritmo pero siempre los no estándar fijaros ahora en el nuevo currículum que se le fue en los dos de punta habla de algoritmos estándar de las operaciones básicas de la función de primaria estándar y lo que siempre hemos dicho nosotros es primero ritmos naturales y luego no estándar y luego estándar porque les cambia la iluminación humana que se atravese de las matemáticas el algoritmo cualquier algoritmo es una constitución que ha costado cientos de años entonces no se puede empezar por ahí no se puede empezar por ahí se termina de una manera natural y luego estudiar su lógica seguramente eso tiene interés matemático pero saber hacerlo no y es patético y es tan preocupante que haya tecnología hoy en día que esté prostituida a servicio de ciertas técnicas obsoletas y superviejas es particularmente si no no lo he comentado pero lo voy a decir en un teoría que primera la tarde la presentación de los poderes rubios para iPad y ahora dice el señor que son autocodecibles y cosas estas y ahora las personas no se que es que la gente se confunde con buena tecnología el poder mirar no esas matemáticas es que deben estar privadas por él en fin ¿cómo pueden afectar las TIC en el aula? pues las TIC deben afectar a las matemáticas que se enseñan y que se aprenden hay algunas matemáticas que solo se pueden hacer con tecnología hay matemáticas como decía el director de la Facultad de Texas que la tecnología las requiere no te que estudiarlas o sea que la tecnología cambia estas cosas hay alguna cosa en particular como el programa GeoGebra que ha transformado radicalmente los conceptos que se insuye en matemáticas en geometría pero no son geometría sino otras muchas cosas y al respecto no quiero dejar de recomendaros que encarcidamente como si fuera a mi hija todavía el programa el proyecto GAUS creado por el ministerio y en capas no a dos que son muy bien con nosotros que es la parte de la pared sobre todo donde hay menor reposición de actividades muy buenas que tienen que dar con la tecnología o sea que se ha generado que se ha generado es que es que esa es que esa es que es que es que es que de rutinas y nos concede el tiempo así que lo importante no es apuntarse la modernidad cuando cuando los profesores disponemos la vieta se debe tener los conceptos en educar y en educarse y en tomar decisiones sobre funcional racional y resolver problemas geometría que decía antes que partes han perdido y que parte realmente que dan peso geometría para todos eso es para todos y de todos los niveles la geometría es más básica como está rodeado por espacios geometricos y sin embargo la escuela llega poco tiempo Rafael le llama a ver el durmiente porque nació en muchísima en Grecia y después por siglos se ha pasado un sueño que hace falta muchos matemáticos como Pires solamente porque a nivel de ese estado pero todo el mundo vive y organiza su vida en torno a la felicidad y de todos los sectores que ha identificado la probabilidad y la pluralidad las evaluaciones bueno de las evaluaciones hay muchas cosas yo recuerdo una anécdota que le dice el país de Quisumier que era concejal de Ayuntamiento de Barcelona cuando la guerra se vivió y cuando entraron allí unos milicianos en su despacho dispuesto a trabajar dos tiros reconoció al horno y le dijo ah usted me tocó esa bici que le puse en una tablet ah y entonces pasó las coquetes a ver tirando donde dijo bueno una buena nota de que se ha dado la vida o sea que en fin las pruebas las pruebas ya me trata de Fernando y le digo eso y le he optado comentaros enseguido las pruebas han determinado hasta ahora las matemáticas que se enseñan y aprenden las pruebas de selectividad y muchos colegas se han visto evaluados en la selectividad es decir que iban los chicos pero el que realmente aunque no podía hacer nada porque no estaba dentro era que se esperaban salir y subir y luego lo demás que ha puesto eres tonto y al final en clase han aprobado tal más en la tablet tal más en la tablet tal y comparado con el compañero del departamento o del otro instituto o tal era una evaluación de profesor y de hecho ya se reunía ese equipo no paritario entre universidad y secundaria y decidían en el mes de octubre en el mes de diciembre oye va a entrar esto y va a entrar a derivar de esto con esto y esto con esto para preparar la prueba entonces creo que eso es bastardo o sea las matemáticas son las que hay que enseñar está delante el buen físico y no al revés que hay que enseñar lo que hay que enseñar es importante no lo que sea evaluable porque muchas veces se cambia ah lo que es objetivamente evaluable es entre el resto un problema y el proceso y el procedimiento y las maneras de hacerlo y la argumentación y cómo resulta y si compara con otros ese laborista claro son muchos dios entonces resulta que eso lo quitamos y ponemos una ecuación que tal y si o no y punto claro es al revés hay que hacer valor muy importante no hacer importante lo desvaluable es todo lo que es ¿qué nos viene? pues más cazas o sea ahora acabamos en el regreso ahora mucha gente va feliz en la ESO y hasta el primer bachillerato ah bueno ya 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 puedes moverte aquí tranquilamente nosotros vamos a muchos sitios y hacemos cursos de whatsapp de arquitectura de cartón y tal y la gente bueno vale si esto se puede bueno aquí materiales tal pero a mi o mi cuando entramos ya al bachillerato y sobre todo en segundo dejar de tonterías y aquí ahora la pisada y las cosas que hay que enseñar ¿no? si ahora se va a hacer en sexto y en no sé qué y en todo cada dos y tal igual pues entonces no es más del tiempo de rascarlo porque vamos a estar personados por eso de hecho ahora ya como dice hayan aparecido una columnita que pone estándares que eso es otro más de la palabra porque eso son indicadores de cosas que hay que tener en cuenta porque de ahí no están las segundas o sea que los que antes han querido de tres columnas una son contenidos puros y duros la segunda son tres evaluaciones un poco y la tercera son lo que te voy a preguntar ¿qué es lo que te voy a preguntar? ¿no? yo de verdad me interesa un paso atrás de siglos de gigantes que es yo no puedo decir que tengo agua o sea que es 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 las pruebas tecnológicas hasta la próxima es una dificultad por lo menos dirbido si han hecho pruebas vale y luego le excepciones de la varilla y ha cambiado el centro y el centro y ha dicho ah bien vale yo estoy en un centro en fin la competencia salía mal porque se va a poner a la geometría en la geometría y en el centro de aquí en el contexto espacial y no se dice salía muy mal pues dijeron bueno pues ¿qué haces? me pasa esto y dijeron que venga un día un sesero de esto y no te hago y me dijeron me dijeron me dijeron un poco bueno entonces todo el día venga vale y otro dijo no vamos a empezar de electroquímica porque yo de esto nada y no hacía una única verdad entonces ha dejado un ideal en hacer unas pruebas y para qué y luego por otra cosa más me parece fuerte el leino de matemáticas se superbotó a todo pero no hay más recursos ni más profesores ni más de roces ni más de nada pues no vamos a ver para qué tanto lo hacemos es normal el ritmo o sea nada un rollo más graveo que hay el fin para corazón y los temas sociales de la educación pues sí efectivamente hay un ámbito que hasta nos estudiaba que era la competencia social y ciudadana ¿verdad? y donde encontramos un espacio un lugar donde la competencia continuía todo esto el tipo que tuvimos a estudiar el hambre en el mundo lo de las paperas que era la gente de Menilla el reparto de la serie loca es decir cantidad de cosas que son sociales entonces no sé qué pues todo eso era darle a las matemáticas la proyección humana de la educación de la calle etcétera entonces eso no se tiene que desaparecer ahora no se tiene que desaparecer pero no se tiene que desaparecer en todas las cuestiones sociales de la evolución en fin esto fue una cosa que se hizo en una reunión en Málaga sobre este tipo de cosas de las comunidades de la ciudadana y entonces pues ahí se decía mira metodología pues social y personales pueden estar más guapo que activo si tú haces una profesión en la clase estás educando la gente para conservar la vida sepa que tiene que trabajar con otros y discutir con otros y entenderse con otros y todo esto entonces aparte aprende matemáticas pero estás educándolo para algo más que es para ser un ciudadano controvertido y depresivo etcétera metodología participativa de la clase actitud crítica es decir esto ¿por qué? es para un profe o para un compañero esto no lo entiendo esto no lo trago esto no sé qué pero para eso es una clase poco directiva y muy participativa como decíamos ayer proyectos relacionados con la sociedad social en la realidad usar técnicas matemáticas para capturar a los chicos a entender la publicidad para interpretar los sistemas electorales y las prácticas democráticas hay un punto que quiere discutir si la ley don es buena, mala o regular hay otras él tiene una propuesta de Robert Pérez es decir esto se podría discutir y es justicia y es democracia es decir capacidad de pensar de alimentar de razonar de tomar decisiones como un ciudadano de modernizar de hacer problema todo este recurso la publicidad que se ha comentado mucho los datos sociales el margen audiovisual etcétera esto es lo que dicen las comunidades europeas y en fin desde aquí esto estaba muy vigente todo un mundo de posibilidades para la clase de entenderse ya dije ayer que ahora la contención matemática oscursamente se está confundiendo con el contenido de matemáticas y antes creíamos como se dice la policía es muy importante para dejar los datos políticos solamente que las dos más importantes que no se reforzara solamente matemática y que la gente podía colaborar y nosotros abrindos en otras áreas a mí me gusta enormemente el arte la literatura las ciencias todo eso es una proyección de las matemáticas vamos a traerle vamos a pasar de nuestro campo a otros para necesitar de las cosas que a mí se han comentado quiero decir de los juegos y de los juegos como actividad médica es función en la clase hay ahí un reconocimiento de mucha gente un da fe me decía aquello que entiende el juego como un simple juego y el trabajo con mucha sequedad no entiende ni de rumbo ni de otro así es que el recurso a los juegos sin apuesto prácticamente de los materiales de los materiales sí son vehículos para la construcción de los conceptos van perdiendo su peso a medida que se cree de edad pero en todas las edades los materiales manipulativos sí las matemáticas se encuentran por los dedos tipo algo y no la cabeza y esos están conciliados con la dignidad se puede hacer una cosa y la otra pero meter una obra en un alto físicamente no es lo mismo que dar un clic y la cabeza y la cabeza y la cabeza y la cabeza entonces pues uso abundante y variante materiales Fernando Alonso en el año de la matemática por el 90 decía no serán dos o tres recursos lo que en las próximas décadas tendrá en su juego en la próxima de la matemática es un uso abundante y variante y hay muchos no aquí pero en otros sitios mirad cuando se han hecho las clases bilingües en inglés en matemáticas muchos compañeros han cambiado su idea a la matemática porque fueron a buscar a los que lesan los jóvenes y entonces así es que de pronto de no usar materiales pasaban a usar materiales los aconsadores tienen esto ¿verdad? tienen un montón de materiales un profesor de Estados Unidos se ha contratado si tiene algún material de su invención con el cual enseña la plana pero él ha aportado algo alguna cosa y eso es un plus para que se haya contratado en algún sentido y aquí no hay una anécdota cuando el tal fiel que vino a Baudet que era un año a dar unas clases vi una clase y había un problema que eran esos cuantos huevos y algunas que se meten en hueveras o algo de esto ¿no? y el fiel que le preguntó a los compañeros allí donde están las hueveras y aquellos de allí le dijeron no, si tiene que te ponen estos problemas tiene hueveras a mano que muerta bueno que no entendía porque se suponía que un problema ese tipo allí se resolvía haciendo cosas que parte de eso y lo hubiera salado o sea material sí, sí, sí a todas edades y consiste con el material digital las olimpiadas con esto cierro el tema las olimpiadas al menos vamos 25 años y está en la rueda de Plata de Castilla de Montt las olimpiadas es un algo de promoción y popularización de las matemáticas así que tenemos que echarle ahí recursos y ganas al tema las olimpiadas se atratan de resolver terminos problemas de matemáticas y dan una oportunidad a los alumnos para que se digan con estos porcentes y los alumnos poderos así que se tiene que participar a hacer esto nosotros tenemos alumnos que cuando se pasa a la olimpiada después se han resenció a la pista efectivamente se han dedicado y han tenido las carreras en el mundo que se han sacado las olimpiadas es un puente de problemas y de competencias a los estudiantes para hacer explicar dónde explicar lo que se hace lo que se hace pero creo que tenéis la cabeza como yo en las preguntas o en las ideas algo que os haya estimulado este tipo de presentación y tenéis una mano de la palabra que se hace Gracias. 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 No hay que olvidar que la industria de los videojuegos es más que el cine, más que la televisión y más que todo. Es decir, que el impulso lúdico y lo de jugar, y sobre todo si ganas, es algo que le gusta mucho a la gente. Yo creo que con las matemáticas, muchas partes de las matemáticas salieron de juegos, se desarrollan con juegos y siguen siendo juegos. Y lo que decía antes, yo creo que lo del espíritu lúdico, yo creo que es los desafíos, yo creo que es lo que se ha tratado. Aprenderán mucho o poco regular. Yo recomiendo un poco que conocéis el libro de Constance Camus, que decían que, bueno, en un momento de la hora, yo creo que era en primaria, se me ha recordado mal el contexto y por San Francisco por allá, que empezaron a ver con juegos, pero claro, estaban, pues como un poco, eran maestras, así que un poco, esto valdrá para algo, no valdrá, era una pérdida de tiempo y estuvieron un año o dos, miraron y desde luego se ve. Con juegos se aprende igual o más y desde luego mucho menos. Como ya decía también Claudia Sina, objetivo número uno de cualquier enseñanza, ser feliz, que nunca está. Entonces, yo creo que los juegos, los desafíos, la resolución de problemas contribuye, se aprende igual o mejor, se lo pasa a uno mejor, desarrollo de habilidades, matemáticas, operativas, etcétera, y bueno, que unas veces sale mejor y otras peor, como todo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.